Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Pasamos entonces a otro tema. Pasamos al tema de el PRM. El PRM arrecia la conquista de alcaldes opositores. No es que solamente el viernes tienen un acto para exhibir su última adquisición, que es nuestra querida amiga Mirta Elena Lapopi, que es la directora municipal de Las Guayigas, del distrito municipal de Las Guayigas. Digamos que la alcalde de Las Guayigas, Mirta Elena Lapopi. La Lapopi se va de la fuerza del pueblo, la alcaldesa, la distrita, el distrito municipal de Las Guayigas, aquí en Pedro Brán, se va de la fuerza del pueblo para el PRM. Y el PRM la exhibe en un acto que tiene programado para este viernes. Con Lapopi, con Lapopi, se van también algunos vocales. Entre esos vocales se va Macholo. Macholo, que también es un vocal de la fuerza del pueblo, se va con Lapopi a apoyar la reelección del presidente Abinader y a que al presidente Abinader los apoye a ellos y el PRM, entonces, en la parte municipal. Pero eso no se queda ahí. Eso no se queda ahí. Ustedes saben que ayer hicimos referencia a que la fuerza del pueblo que en principio iba a participar en la rueda de prensa que ofreció el PLD y el PRD para denunciar ante la Junta Central Electoral. Ellos hicieron una reunión con el Pleno de la Junta y luego una rueda de prensa. Estaba programado que los tres partidos iban a la reunión y había un documento de los tres partidos para la rueda de prensa. La fuerza del pueblo acudió a la Junta, mas no entró a la reunión ni participó en la rueda de prensa. La rueda de prensa la ofrecieron entonces el PLD y el PRD. Pero posteriormente, entonces, la fuerza del pueblo depositó un documento que es coincidente con el documento que habían depositado tanto el PLD como el PRD. Ese documento dice, entre otras cosas, lo siguiente. Ahora estoy haciendo referencia a la comunicación que la fuerza del pueblo le dirigió a la Junta Central Electoral, a su pleno, encabezado por Román Andrés Jaques Liranzo. En vista de que hemos observado que de forma sostenida varias autoridades municipales pertenecientes tanto a nuestro partido como a otros partidos opositores son cotadas para hacerse miembro del partido de gobierno en base a un programa de constación que, según han denunciado varios sectores, podría involucrar el uso irregular de fondos públicos, en este sentido tenemos a bien solicitarles lo siguiente. Primero, constituir una comisión especial para que realice las indagatorias pertinentes que permitan verificar lo denunciado en la presente comunicación, en el sentido de que funcionarios de la actual gestión gubernamental dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, PRM, están procurando el paso a dicho partido de funcionarios municipales electos de nuestras organizaciones mediante uso irregular de fondos públicos. Segundo, que la Comisión Especial identifique cuáles alcaldes y directores de distritos municipales electos en las boletas de los partidos opositores han pasado a formar parte del Partido Revolucionario Moderno, PRM, verificando a la vez si en esos casos se han recibido recursos extraordinarios por parte de alguna entidad gubernamental. Tercero, que en caso de verificar irregularidades y violaciones a las leyes que regulan la materia establezcan las medidas legales correspondientes contra los responsables en coordinación con otros organismos competentes. Tercero, que la Junta Central Electoral, a través de la Comisión Especial o de otro mecanismo institucional, monitoree de forma permanente posible los casos de funcionarios municipales electos que pasen a afiliarse al PRM desde otro partido político para realizar las investigaciones del lugar y tomar las medidas correspondientes. Aguardamos de que esta investigación se produzca. Esta comunicación la afirma Manuel Crespo, que es el delegado político de la Fuerza del Pueblo, ante la Junta Central Electoral. ¿Qué podemos informar después de esta comunicación y de la anterior que habían entregado el PLD y el PRD? Es decir, que estos tres partidos han depositado una denuncia estableciendo o planteando que el PRM está comprando o está conquistando alcaldes que pertenecen a esas organizaciones. En el caso del PRD, la pérdida más sensible es la del alcalde de Ocoa, que del PRD se pasó al PRM. Todo arrancó, el festival lo arrancó, Janoi Sánchez, la alcaldesa de San Juan de la Maguana. Entonces está el caso de Cholitín, que todavía no ha hecho el anuncio, le tuvo con nosotros ayer, pero olvídense, Cholitín es el candidato del PRM a la alcaldía de Higüey. Si otros partidos los quieren respaldar, que los respalden, pero es el candidato del PRM a la alcaldía de Higüey. Y el vínculo más cercano de Cholitín era la fuerza del pueblo. El asunto es que esto tiene otros ramales, tiene otros ramales porque la fuerza del pueblo, con algunas informaciones que tiene sobre lo que está ocurriendo con gente de su entorno, parece que ha querido adelantar un proceso disciplinario contra el ex candidato a la alcaldía de la fuerza del pueblo en Los Alcarrizos, Richard Pérez. Entonces a Richard Pérez le enviaron una comunicación donde la fuerza del pueblo los suspende por el comportamiento que ellos entienden que es sospechoso, porque según ellos, Richard Pérez ya ha hecho sus reuniones con la gente del PRM, con la comitiva PRMita que está tratando estos asuntos. Entonces Richard Pérez ayer le envió una carta al doctor Leonel Fernández. Richard Pérez fue candidato de la fuerza del pueblo a la alcaldía de Los Alcarrizos. Entonces él le envía esta carta al doctor Leonel Fernández. He visto circular en las redes sociales una comunicación dirigida a mi persona donde se me suspende como miembro del partido Fuerza del Pueblo hasta tanto se conozca la situación en el tribunal disciplinario de dicha organización. Al ver al pie de página contemplé detenidamente la firma y vi que no era la suya. Y me pregunté por qué el presidente Fernández no firmó él con su puño y letra esta histórica carta, la primera de tal naturaleza. Entonces él dice, ¿sabe por qué usted no lo hizo y prefirió lanzar la bola caliente a un allegado? Porque usted me conoce muy bien, ¿sabe por vivencia propia de la entrega, de los sacrificios, los riesgos y compromisos personales y familiares que ha asumido al apoyarlo durante decenas de años sin recibir nada a cambio ni solicitarle nada? Presidente, ¿fue usted que acercó la fuerza del pueblo al PRM y al gobierno? ¿Fue usted que proclamó la Constitución de la República del 2010, la de mayores garantías de derechos fundamentales, donde se plasma el derecho al trabajo como uno de los principios de más importancia? Entonces, presidente, se me suspende la fuerza del pueblo porque tengo un empleo en el gobierno y además por tener relaciones de amistad con funcionarios gubernamentales. No le puedo creer, no le puedo creer del estadista que se ha vendido como el más respetuoso de las normas democráticas. Y por ahí sigue la carta que Richard Pérez, pues presidente de la fuerza del pueblo en los Alcarrizos y quien fuera su candidato a la alcaldía le envía al presidente Fernández. El caso es que en la fuerza del pueblo hay la convicción de que Richard Pérez también en cualquier momento realiza su acto con el PRM, con su paso al PRM. De manera que esto no se detiene ahí. ¿Qué ha hecho la Junta Central Electoral ante la denuncia de estos partidos? Ciertamente el Pleno dispuso una investigación. El Pleno de la Junta ha dispuesto una investigación de esta denuncia ya de tres partidos, pudiera decirse los tres principales partidos de la oposición que han planteado esta denuncia. La Junta ha decidido investigarla y ha constituido una comisión para hacer las indagatorias. Esas indagatorias por parte de la Junta Central Electoral estarán encabezadas por el presidente de la Junta Central Electoral. Entonces, así marcha el tema este de la contación, como le llama el PLD, la fuerza del pueblo, de la conquista de los alcaldes, o de un grupo de alcaldes opositores, porque me imagino que el PRM busca los numeritos de esos alcaldes y se está llevando lo que tienen buenos numeritos. Los que tienen buenos numeritos ven para acá que para acá vive más gente y son mejores vecinos. Y entonces ellos inmediatamente se dan cuenta que el presidente Abinader es un hombre que responde a las comunicaciones, que ellos le escriben, que el presidente le responde. La Liga Municipal los trata con mucho cariño, con mucho cariño, y hay una serie de cosas que se facilitan porque parece que Paliza también le da algún seguimiento y por ahí María se va. Por ahí María se va. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva. Sol 106.5